Hola gente, ¿qué tal? Aquí Nedrix En un nuevo canal y estamos aquí de regreso en Ringworld Y bueno, la SCD al parecer no sirve para que esto me vaya mejor Bueno, tendría la pequeña esperanza de que la SCD funcionara para que Ringworld fuera un poquito mejor Pero ya veo que no fue así Otra cosa que estoy viendo Hostia, este joder La gente sigue aquí, pero mira, me desaparecieron cosas O sea, no estoy, o las vendí O sea, tendría que ver el video anterior Voy a hacer una pausa, voy a ver el video anterior Vale, ya vi el video, no, no, no me desapareció nada Yo pensé que habían desaparecido las cosas porque cambié Me compré una SCD y la puse Y tuve varios problemas en el momento de ponerla, en el momento de ejecutar la SCD Tuve varios problemas con mis otros dos discos duros Entonces pensaba que me habían borrado cosas Pero nada, nada, está todo bien Está todo bien A ver, tengo aquí nada A ver, confeccional, chaqueta, o sea si me acuerdo que lo pusimos a hacer Le falta hacer el sombrero vaquero Que bueno, le puse para que lo hiciera de todos, ¿verdad? Sí Le puse para que lo hiciera de todos Entonces no me voy a dar cuenta De cuando Sí, o sea, si toca venderos no me voy a dar cuenta Si toca vender no me voy a dar cuenta ¿Por qué? Porque soy pendejo Lo más seguro es que tendría que utilizar este tipo de tela Espero que no Espero que no, pero bueno Joder, que mal me está yendo el juego Me acuerdo que en el disco de dormir no me iba a 20 FPS Ahorita me está yendo a 30 FPS Joder Bueno, ya, de una vez que viene todo esto para acá Ya tenemos otra vez espacito Muy bien Y el tema que hay gente con riesgo Ah, claro, Calium todavía está en tiempo de abstinencia Todo marcha bien Así que me gusta que todo vaya de momento bien En casa Bueno, a ti te había puesto en casa, Onesa Cuando terminaras de hacer lo que estás haciendo Cuando termines de las El tema de las construcciones y todo eso Que venga para acá Digo, que te dedique a la casa Me parece bien eso Y mira, ya terminamos también de hacer todo esto De poner todo esto con Ay, con esta mierda, colega Se me van los nombres, te lo digo En serio Me molesta mucho que no se me van los nombres Con la composta Eh, vamos a ver ¿Puedo poner uno de estos aquí? No puedo No puedo, ¿en serio? Pues no, no puedo Eh, bueno, da igual No voy a poner aquí nada de esto Esto que se mantenga por sí solo, ¿no? Al final de cuentas 180 140 Bueno, 140 Porque aún no llueve Pero Es decir, no están No, pero sí están, sí están Me espanté Dijo por un momento Y dije, oye, no están Oye, tengo miedo Porque también tuve problemas Con la tarjeta de video De que la tarjeta de video No iba Espérate, creo que está muy fuerte la música Tuve problemas también con la tarjeta de video Porque la tarjeta de video No iba No me la agarró la SSD Tuve que descargar los drivers Entonces estoy un poquito En plan así Conocerme por Por Ringworld más que nada Porque Ringworld Por ejemplo Yo acabo Ya terminé de grabar Study of Decay La serie completa Bueno, están viendo ustedes esto Y Study of Decay Sí continué lo deje O sea, ahí no me pasó nada Pero Por ejemplo Ringworld Que es un juego Que tarda tiempo Vamos Ya 66 episodios Con esto Joder Pues como que sí me da miedo ¿Sabes? Que 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 le pase algo Al juego Aterro un poco Que le pueda pasar algo ¿Qué pasó? Ah, vale Una Una explosión Una puñetera explosión De puta De puta madre Me quedé pensando De puta ¿De puta qué? De puta madre Es lo que quería decir De puta madre Pero me quedé pensando Un poquito Bueno, ahora La siguiente Que vamos a hacer Con la compost Cuando tengamos todo eso Va a ser Mandarlo Para acá, ¿no? Llenar todo este hueco Ah, mira Aquí vengan las personas Aquí vi que hay un expresor Pues Entonces con uno basta Yo creo Con uno se está bien A ver Al momento Se está matando animales Así que Al momento Seguiremos teniendo carne Matan los mapaches Pues Que dentro de poco Tendremos que matar A otros tipos de animales Espera ¿Tú que estás aquí? Incapacidad de agua ¿Cómo que es Incapacidad de agua? Ah, vale No lo han construido todavía Oye, ahorita Lo reconstruí en algún momento Me imagino yo Y si no, mira Tómate tú uno de estos Y reconstruye eso ¿Qué haces? Necesito de colapso mental Sí, tú, ya lo sé Eh, Onesan ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lavando la bañera Ah, vale Rabieta Eh, espera 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 No vamos a poder hacerlo No fue que le vas a pegar Pero Vale No es nada de adentro Así que por mi bien Rabieta Chihiro Chihiro también Hostia Vale Están rompiendo cositas A ver Normal Están pasando por La última fase Eh, de hecho Tú ya no Tú ya estás pasando por esa fase O sea No sé Ah, no Pero Chihiro no No pasaba por eso Era Eh, Chihiro ¿Quién? ¿Quién pasaba por esa fase? Cuando termine de frente Te voy a poner a trabajar Eh, hijo de puta Qué cabrón ¿Ya terminaste? Perfecto Creo que lo habéis dicho muchas veces Pero este no es un punto de reunión Este no sé cómo curar esto No me jodas No tengo manera De curar eso Dolor moderado Enfermo Es que yo no sé cómo curar esa puta mierda Aquí te lo digo No encuentro fácil Yo me voy aquí A operaciones No puedo hacer nada Estás destinado A pasar eso Toda tu vida Ni modo Ya está Colega Vive con eso Vive con eso Como muchas otras personas Están viviendo con eso Eh Oneson ¿Qué es lo que estás haciendo tú de momento? Ah Estás haciendo todo esto ¿No? Y vamos a ver Que terminen de hacer eso Aquí hay árboles Vamos a mandar a talar árboles Que están por aquí estorbando En la construcción Están estorbando todos estos Estos también Y ahí está Este también Lo quitamos De momento Te vas a joder Calium Por andar con tus pendejadas Te jode También jode el salpaco Un rato Sí Porque yo no voy a ponerme ahí A A A A A aplaudirles Por sus pendejadas Que hacen Eh Oneson ya tomó una Así que No sería No sería bueno Que tomara otra Shirogane Debería de estar ya Ah no Todavía no Pero Calium Mira si Calium ya no es adicta Shirogane Todavía va a ser adicto Durante un poquito Entonces Vamos a poner Que Políticas Sin drogas Calium otra vez Ya puede tomar drogas Solamente Slapy No puede tomar drogas Hostia No espérate Eh Shirogane 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 Sin drogas Dino a las drogas Como Maradona ¿Cuál tenemos de composta? De composta Tenemos Aquí está la composta 189 Ok ¿Es la fiesta dormida? No ¿Quién era mi otra? Es Lemon Mira Chinit Aquí está Chinit Chinit Penny Toma una de estas Porque quiero ver Que ha estado haciendo En estos momentos ¿Qué se supone Que haces en estos momentos? Ah bien Este tomo es una ducha No fue en las regaderas No fue en las regaderas No fue en las regaderas Para nada Joder Te me perdiste A ver Aquí está Tu nombre Chinit ¿Qué haces? Ah Sigue separando cosas ¿No? No No sé qué hagas ahorita No No sé qué hagas ahorita No 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 ¿Cómo funciona eso Colega? No entiendo No entiendo Como funciona La de los Mecanoides Esas Madres raras En el cuerpo Otra vez ¿Quién es? Shirogane Shirogane Ya te falta Poquísimo Para la abstinencia Poquísimo Descansando No, no, no Mira Tómate una Ambrosia Para que estés Un poquito Más feliz Tómate una Ambrosia Para que estés Un poquito Más feliz Vamos a ver Investigación Rivatomics Heavy Weapons Ahora fue donde No lo investigué Ya porque Dije Es una tontería Lo que quiero Investigar Ahora son Ah Mira Estos son unos Pozos Profundos Esto no lo investigué Esto lo tengo que Investigar Pozos Profundos Tenedoros Avanzados Duchas Motorizadas Higiene Bionics No me importa Eso mucho La verdad Bueno Ahora te vas a Dedicar A A las piedras Solamente Porque ya Más trabajo Un momento Por acá A ver Quiero ver si Estos tienen Oído Bionico No le falta Nada No te falta Nada Te faltan Unos cuantos Dedos Podríamos Hacer Riñones Ahora que Lo pienso Era Key Hacer Dos Key Para Esta Persona A ver Cerebro Oído Riñón Fintético Espérate ¿Por qué tú tienes Alpaca? No ¿Tú? ¿Tú? ¿Por qué tienes Esto sí? No es por nada Por eso Ok Pierna Arqueotécnica Esto Funciona muy bien Pero esto es muy Subida de todo Chronic Parte eficiente Dolor Más 10 Debemos también Crear un estómago Tengo que ver Cómo se Voy a buscar En mi traductor Portátil ¿No? Cómo se Cómo es Estómago Para esta persona A ver Estómago Estomach Se llama Estómach Ahí está Creamos uno De estos Me imagino Que coparemos Vamos con Ponientes avanzados Creo que va Siendo hora De que Vamos a vender Calium ¿Pero qué puedo Venderle A estas personas? Tengo Misiones Activas Debería Debería Empezar A volver A hacer Ropa Y venderla De hecho Puedo crear Puedo crear Componentes No avanzados Yo Pues siempre Puedo crear Componentes avanzados Siempre tener 10 Vamos para hacer Esto 3 de oro 10 de plástico 20 de acero Y un componente Fácil La verdad Está fácil Ok Ahora lo siguiente Vamos a hacer Cuando se levante Tú Te levantaste Perfecto Vienes para acá Y vamos a hablarle A una caravana De comercio Mayoristas Por favor Por aquí Las construcciones También Aquí dos árboles Que me están estorbando Que espero que me los quiten pronto Aquí ya repararon esto Supongo que Están haciendo esto No mames Pues si Este cofre Tiene dueño Colega No Cama enlace A esta Asalto Comina de No 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 ¿De acuerdo? No es así. ¡Esto es todo! ¿Eso es lo que ha pasado? ¿Ahora es lo que hay que acercar? ¡Sí! ¡Sale! 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 ¿Esto lo cierras cuando salgas? ¡Hostia! Eh, vengan todos para acá Vengan para acá ¿Me van a disparar algo por el estilo? ¡Haz! ¡Hostia puto! ¿Aquí te dieron? ¿En serio? ¿Que coño? ¿Cómo le dieron? Colega, no me jodas que por aquí Eh, a ver todos ustedes vengan para acá abajo Proveedores de combate ¡Muerte o peimones, no me importa! ¡No me importa porque tengo para recuperarla! ¡No me importa! A ver, ustedes también vienen para acá abajo, por favor. ¡Pero, no! ¡No, no, no! ¡Ey! A ver, tú, chico, ¿dónde estás? ¡No! ¡No! ¡Hostia, no! ¡Coyote, corre! ¡Ustedes vengan para acá! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Me van a romper estas! ¡Me cuestan caras! No me importan los cachorros Me importa la maquinaria esta de guerra ¡No! ¡Va a romper! ¿Por dónde falta más gente? ¡Oh! ¡La verga! ¿Cuántos enemigos quedan? ¡No! ¡Murioso! ¡Murió Coyote también! Es que tengo un chingo de estos ¿Lemur? Eh... ¿Consumir? No, a ver A ver Me dice el viaje de esta persona ¡Hostia, puta! Todavía aquí hay gente Calium Vení a abrir esto ¿A dónde está transportando? Alguien le dije Transporta tal bicho a un lado Pero no se van a estar transportando A ver ¿Dónde estás tú, Paimon? Ah, estás ahí Vale Lemur Eh... Usa este suero Con esta persona Orocio Usa esto Con Esta persona Tal vez no debemos abasto con los médicos ¿Eh? Para poder curar todo el mundo Hostia, se curó de todo, colega Hostia, se curó de todo Hasta de lo que había perdido Qué guay, ¿no? Vale Necesitamos médicos Curar a Chiguar Para que Chiguar también se pueda levantar Y curar gente Eh... Hombre, me interesaría más Que curaran primero A las personas Pero si no es así Eh... Tú se puedes curar primero Se puedes curar a ti primero, ¿no? Mira, a Chiguar Y a Alpaca Cuando descubran esa Alpaca Que figuran primero O sea, no entiendo Por qué no figuran entre ellos mismos Pero bueno Pues me va a salir caro esto A ver Eh... Tú, Alpaca Ah, estás autotendido ya Perfecto Ahora, vamos a ver Perdieron algo Las personas Perdieron algo De pura casualidad Leve Tolerancia Bla, bla, bla Estás bien Estás bien No has perdido nada No has perdido nada No, pues nada No perdieron nada Dejame No has perdido nada No has perdido nada No has perdido nada No has perdido nada Pues nada Sufrí un aborto Pues, que mal Eh, ¿quién es mi limpiador? A ver, tú eres, no, tú no eres mi limpiador Quiero el que se dedica Únicamente a limpiar Hostia, mira, cuando se muere También Sus tareas se les olvida Cuando mueren También se les olvida sus tareas, al parecer Entonces, tú eres mi siguiente Sí, Coyete es mi limpiador Coyete está tirado ahorita en el suelo, es una pena Entonces, toma Tú puedes hacer limpiador Todo esto en uno Todo esto en uno Y todo esto en uno Entonces, a ver, limpiador De Kawaiosuke Ven y tomate un despertar Y ahora, ponte a trabajar ahí Y de hecho, esto ya vuelve a ser salta de prisioneros Porque ya tienes una cama donde dormir Aturdimiento por mal humor Mira, mira Mira, pedazo de cabronazo de mierda Te tomaste un puto de esos Ahora, ven aquí Calma este güey Y dile que todo va a estar bien, por favor Supongo que también sucedió Ah, los puerjeros sí están bien todavía Muy bien, lo logró Ahora, apunta a limpiar un poquito por ahí ¿Sabes? Kawasaki, por favor Eh, me interesa más que limpies para acá Entonces, fue sincero ¿Dónde está escabosa? Aquí Aquí está Vente para acá Y limpia esto Vestimante andrajosa Pues mira, aquí hay ropa Que se pueden poner así No les gusta la que traen Mira, más animales para matar Qué bien Pues tampoco perdí copas muy importantes que tú digas Wow, qué importante Tampoco fue algo así, ¿sabes? Al parque estoy haciendo uno de estos Un estómago sintético Estoy haciendo un riñón sintético Ok Se reparten una tarea No está mal Aún no estás bien, ¿verdad? No, síndrome de resurrección También Paymon tiene síndrome de resurrección, ¿no? Venga, quién sabe qué Venga, tío Pero tú lo matas, chito Tú lo logras matar Eh, oye, estoy viendo que Vale, ya se curaron Ya se curaron de esta mierda De la mierda que tenían ahí La de los mecanoides Quién sabe qué mamá Qué bien, me alegro por ellos Me alegro por ellos Que ellos tengan esta mierda ahí Mi pregunta es Esto sí, tengo que volverlos a poner A ver Aquí estaba Lemur Y aquí estaba Alfacate Tiende mis fabricantes Vale Pemon estaba aquí lo más seguro Entonces A ver Copiamos Copiamos Pegamos Copiamos Pegamos Copiamos Y pegamos Solamente que en vez de Lemur Va a ser Pemon Pemon Y Pemon Y ya está Muchos mecanoides Me caigan los mecanoides Colega Y luego ¿Cómo voy a hacer Esta cofa de por acá? Bueno, ya la hice Pero me costó Me costó caro Lo más seguro es que me costó Muy caro A ver ¿Cómo van por acá Con el tema este? Todavía les falta Cositas Abre Lemur Tú estás muy herido De modo Son cofas que pasan Colega Son cofas que pasan Que ¿Sabes? Que en un ataque Y nos arrasan ¿Cómo va el Paca? El Paca va bien Ahí haciendo sus cositas Hostia Hablando de cositas Ya se fueron Puta madre Habían venido Unas personas Muy amables A ver Las cositas Y lo más seguro Fueron las personas Que les pedí que vinieran Ah Malita sea Bueno, ni modo Ya iré yo después Genit Está curado por completo Orozco ¿Orozco qué haces? Orozco En tu tiempo libre No puedo hacer nada ¿Verdad? Orozco 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 Es más fácil Pongo incultivar Orozco En tu tiempo libre Podrías investigar ¿Sabes? Proponerte a hacer algo En plan que vengas Para acá y digas Oh mira En tal lugar Hay una pendejada No estaría mal ¿Eh? No estaría mal Los animales Como están de sano Están bien Uno perdió la cola Uno perdió un pulmón Uno perdió un pulmón Colega Joder A ver ¿Qué empezamos ahora? Neutromanía No Investígame todo esto todavía Investígame F todavía Alpaca Alpaca Ya va a terminar De hacerlo Que es el estómago genético Misión activa Rescate A ver El mapa fue generar Más rápido Con el FCD Siento que un poquito igual Pues mira Nos quedaría de paso Con esta misión En nueve días Acaba Tenemos que Recuperarnos rápido Para mandar Para poder mandar Una pelea allá Abruski No sé por qué no tengas arma Pero ven Equípate una Orozco Los siguientes Que deben de estar así Simplemente son Coyote Que ya se está tardando Bastante En pararse Coyote Y El otro vato Deberían de Dentro de poco Con el frente Vengativo Bien Los vamos a matar Todos estos Mira Otro perezoso Los cazamos Una pena Porque lo mejor Es que estos Estos cuerpos Se vayan a pudrir Aquí Y nadie viene Por ellos Esto Lo tenemos Que reparar Y Ya terminamos La zona Donde pondremos Donde pondremos El tema este De las refinerías Una fiesta Toma ya Que bueno Vale Parece que no basta Simplemente No sé cómo Puede todavía esto El Chismun Estorage No es lo mismo Que cree Crude hoy A Chismun A Chismun Eitorage No es lo mismo Porque el Chismun Ya viene siendo Este tipo Pero profesado Fruit Cracker Chismun Power Plant Large Chismun Power Plant Product Power No, me tengo que hacer un tutorial Para poder encender bien el mod Y después poderlo explicar Ah, pero bueno gente Que voy a dejar el video de hoy Un poquito Bueno, no, no Pero bueno Sí, murieron dos personas Pero las pudimos revivir Así que Guay Así que Pues nada Aquí me despido Si les gustó el video Pueden dejar un like Pueden comentar Y si les comparto Les agradezco mucho Porque si llegamos A más personas Mi nombre es Medrix Y nos vemos En el siguiente episodio De Ringworld Adiós